Hola que tal amigos streamers, espero que se encuentren muy bien amigos, en este tutorial te voy a enseñar a como utilizar este efecto de cámara que se ve bastante caricaturesco, también este de muy anime asidea, jajaja, esta buenisimo tambien, y mira este otro que tambien se ve bastante bueno, abro la boca y mira ya aparece el gatito, esta bastante bien, es un recurso totalmente gratis, ya que quiero actualizar uno de mis videos pasado que ya tiene bastante tiempo que lo realice, con ese lo actualizamos y te voy a dar unos tips de como lo puedes usar sin ningún problema en tus streams, así que vamos directamente con el tutorial ¿Estas cansado de utilizar los mismos overlays stream tras stream? No te preocupes amigo que gracias a nuestro patrocinador On3D Pro, tu vas a poder tener los overlays que tu quieras amigo, esta a un precio super accesible y por si no fuera poco, un 50% de descuento utilizando el código Ángel Méndez recuerda que la moneda que te aparece es tu moneda nacional, lo mas fabuloso de estos overlays es de que es un plugin que tu puedes instalar directamente en OBS Studio y automáticamente con un solo clic tu vas a poder tener acceso a todos los overlays que tu quieras así como tu estas viendo en pantalla amigo, no esperes mas a este miembro de On3D Pro para que pruebes todos estos overlays que son muchísimos y si te aburras uno pasas a otro así de sencillo si tienes duda de como descargar este plugin te voy a dejar un link en la descripción, así que continuamos con el video pues bien amigos les voy a enseñar la aplicación que se llama Snap Camera, la verdad es una función, es una herramienta bastante útil para todos tus streams si es que los quieres hacer como un poquito dinámicos, así como tu estas viendo en ese momento aquí en la pagina web de Snap Camera lo único que tu tienes que hacer es descargarlo y te diriges aquí abajo, aceptas toda la privacidad, pones tu correo, le dices no soy un robot y lo descargas ya sea para Mac o para Windows, ya el proceso de instalación está de más que te lo enseñes simplemente next, next, next y ya, entonces yo aquí ya tengo lo que viene siendo pues Snap Camera y vamos a aprender primeramente a configurarlo ok, aquí por ejemplo en este engrane vamos a seleccionarlo y aquí lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestra cámara ok, aquí normalmente lo que se tiene que hacer es quitar por completo eliminar todas las fuentes de cámara que tengas en tu OBS porque si no, no lo voy a volver a detectar, a no ser que por ejemplo tengas una cámara por ejemplo una Sony Alpha 6400 con una capturadora integrada del gato que te va a permitir llamar a la misma cámara en diferentes aplicaciones, pero si no lo tienes, eso quiere decir que bueno, a lo mejor tienes una capturadora china y no se va a poder ok, entonces lo único que tienes que hacer aquí es seleccionar tu cámara yo por ejemplo aquí la Game Capture 4K y aquí la resolución normalmente te da lo que viene siendo 1090 x 1080 a 30 60 FPS tú tienes que ir probando normalmente si son efectos algo pesados yo te recomiendo que sea un 1280 x 720 o sea un HD normal en mi caso yo si lo puedo poner por ejemplo hasta 60 FPS y también el micrófono porque en algunas ocasiones algunos efectos reaccionan a la voz ok o incluso tienen audio y aquí es muy importante que tú le des en Run Snap Camera on System Startup ya que esto va a hacer que se ejecute directamente Snap Camera cuando tú inicias Windows ok y aquí también algo bien importante mira aquí este es un atajo para que tú puedas llamar el efecto que tú necesitas directamente con alguna combinación de teclas por ejemplo yo aquí le voy a poner el Shift el Shift 1 aquí está mira ahí está perfecto y con eso va a ser más que suficiente ok entonces yo le voy a dar en la parte de atrás aquí está y yo voy a elegir por ejemplo el que vimos hace un momento ahí mira ahí está perfecto entonces si presiono Shift 1 se apaga si presiono Shift 1 se prende y eso mismo lo vas a poder llamar a OBS entonces ahorita te voy a enseñar cómo lo vas a llamar a OBS ok entonces aquí tengo mi OBS mira ahí está perfecto fenomenal y lo único que tú tienes que hacer como te decía tienes que eliminar todas las fuentes de cámara de tu OBS entonces yo aquí la voy a eliminar y voy a llamar una nueva fuente de cámara ok dispositivo de captura de video por ejemplo Snap Snap Camera obviamente verdad y aquí voy a buscar esta que dice Snap Camera ok así de sencillo y le voy a dar en aceptar y listo es lo único que yo tengo que hacer ok entonces si yo presiono por ejemplo Shift 1 ya me va a aparecer aquí mi efecto así de sencillo así de fácil y yo puedo seleccionar otros efectos mira por ejemplo este de acá Shift 1 regreso normal Shift 1 y vuelvo a activar este efecto la verdad es que está bastante bien por ejemplo para los que no quieren mostrar su cara se pueden poner cualquier otro es que hay muchísimos de verdad tú te vas a cansar de poder buscar encontrar mira aquí aquí yo con un gatito en la cabeza aquí yo con un gatito así mira no se cae no se cae el gatito medio gatito es humilde y bueno amigos de verdad te vas a divertir muchísimo en encontrar alguno que pues o sea mira este otro que barbaridad este otro ahí tomando clases así dormido está buenísimo la verdad está muy interesante y espero que este tutorial pues te haya ayudado el recorte de este está horrible pero tampoco vamos a pedirle mucho ok tampoco por ejemplo este de acá mira bueno un poquito como más azulado diferente es que tiene de verdad créeme cuando te digo que tiene demasiados efectos mira ese funny a ver vamos a ver ese de acá ah ese me gusta oh man así así lo voy a dejar amigos pues vamos a dejar este tutorial hasta aquí cuídense mucho descarguen esta aplicación diviértense con ella y nos vemos a la próxima chao un saludo un saludo y nos vemos a la próxima Gracias por ver el video.